Y el segundo grupo viene a cargo de Larkin Pointon, nacido en el País Vasco pero residente en Colorado, y nos trae una pieza que se llama Paloma. Así que, fuerte el aplauso para Paloma. Y el segundo grupo viene a la pieza que se llama Paloma. 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 No way to think, I don't wait Cause you roll like thunder And you live like fire And you fall like the rain No, 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 no Well, I'm not ashamed No, 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 no But I'm in this pain And we all made a mistake Yeah, I made a mistake And we all made a mistake So roll like thunder And live like fire And fall like the rain Yeah, we're all insane No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!